Han pasado presidentes de la república, José Manuel, gobernadores, hoy estamos ante un nuevo gobierno del estado de Sonora, presidentes municipales, etcétera. Sin embargo, la situación, ¿cómo la siguen viviendo la gente del comité de la cuenca del río del estado de Sonora? Pues sí, efectivamente, ya hace siete años del derrame fue cuando estaba el presidente Enrique Peña Nieto, de ahí pues pasa al señor López Obrador. Y sí, hemos tenido acercamientos ahora en este trienio de López Obrador, pero no hemos tenido nada concreto todavía. Se está haciendo un plan de remediación cananea que le llaman, en el cual nosotros también exigimos que no nada más se llame plan de remediación cananea, sino que plan de remediación cananea, río Bacanuchi y Sonora, ¿no? Porque somos los más afectados de dicha contaminación. Y ahí pues hemos tenido acercamientos con María Luisa Alvores, la secretaria de Semarnap, también con algunos trabajadores de ahí de Conagua. Y han estado haciendo muestreos en el agua, nada más hace como 15 días nos mostraron los últimos resultados que se tomaron en el mes de julio, donde siguen saliendo contaminados los pozos de agua potable aquí por el río Sonora. Próximamente se acercan también diversas instituciones como Conagua, IMTA, COFEPRIS y Semarnap, para todos hacer un conjunto de muestreos del agua, para todos que tomen al mismo tiempo la muestra del agua para dar cada quien sus resultados. Ahí pues pedimos nosotros que también se tome en cuenta la comunidad y decirle a nosotros precisamente dónde tienen que muestrar, no que sean las mismas muestras de siempre, los mismos lugares de siempre, porque ellos ya traen ubicado su croquis de dónde van a tomar sus muestras. Pero pues nada más nosotros que vivimos aquí es donde sabemos que puede haber más acumulación de metales, no simplemente en los pozos y ciertas partes del río que pues por ahí con las diversas lluvias que ha estado habiendo, pues sabemos que los metales van caminando, o sea, no siempre se encuentran donde mismo. A ver, a ver, ¿qué solución hay ahí en tanto muestreo que ya le están haciendo al agua? Porque pues ya son siete años y los siete años han salido contaminados todos los muestreos. Así es. Yo no sé qué estarán explicando. José Manuel, ¿qué tan contaminados salen el agua en los muestreos? ¿Qué tan peligrosa es el agua del río Sonora? Pues así un dato, por decir, como el arsénico, rebasa cinco veces más la muestra, lo permisible de la norma oficial mexicana, no decir de la internacional porque lo rebasa mucho más. Claro. Y así ciertos metales, el cadmio, el fierro, el manganeso y otros metales también que se encuentran en el agua de consumo humano. Con respecto a este estudio que dice van a ser juntos todas estas dependencias, ¿cuándo se hará, cuándo se esperan entregar los resultados? ¿Les han dado detalles sobre eso? Pues ellos vienen el 15 y el 16 para, vamos a tener una reunión con todas estas secretarías y de ahí nosotros decirles dónde queremos que muestren, aparte de lo que ya traen. Ok. Entonces, pues esperemos que de ahí, pues son tardados los muestreos. La vez pasada duraron como cerca de dos meses para salir los resultados. Pues espera que para, ojalá en diciembre o mes y medio o un, pues yo le pongo dos, ¿no? Por ahí en enero ya vamos a tener resultados del nuevo muestreo. Sí. Que van a salir saliendo contaminados porque los metales no se van, ahí están. Yo ahorita daba un dato y decía, hay gente que tal vez tenga la expectativa de que este derrame sobre el río Sonora afectó únicamente a los municipios que están pegados al río Sonora. Sin embargo, José, había algunos estudios o hay algunos estudios que dicen que los daños pudieran ir mucho más allá, incluso pudieran afectar estos metales pesados a la gente de la capital del estado, porque esta situación alcanzó la presa El Molinito, que a su vez se conecta con la presa Abelardo L. Rodríguez. Así es, Sofía. Tiene usted mucha razón con lo que comenta. Yo cada vez que tenemos reuniones con autoridades del gobierno federal, fue el 18 de septiembre del 2014, después del derrame, que se vino una tormenta tropical, se llamaba Odí, que salió una creciente pues bastante grande. Se acumuló, se llenó la presa El Molinito y tuvieron que darle desfogue a Abelardo L. Rodríguez, lo cual pues de ahí hay muchos pozos alrededor de la presa que surten la ciudad de Hermosillo. Entonces, naturalmente, dándole desfogue al agua del Molinito, pues la contaminación también tuvo que llegar a Hermosillo. De hecho, yo creo que hay muestreos ahí en la presa Abelardo L. Rodríguez, donde salen metales pesados también ya. Claro. Y también nosotros les hemos estado insistiendo que ya no son siete municipios nada más los afectados, sino que la ciudad capital del estado pues también es afectada ya. por los metales pesados, por haberle dado desfogue a la presa en aquel entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!